Este video es sobre calidad del agua. Para entender la vasta variabilidad que tiene el agua en la naturaleza, es necesario conocer varios aspectos de ella. El primero es que el agua se encuentra en la naturaleza en sus tres estados casi omnipresentemente. La podemos encontrar como vapor, como hielo o como líquido. En cada uno de sus estados se va a comportar como un agente erosivo, que va a arrastrar partículas del medio en la que está, pero también va a adquirir, a través de otros fenómenos que vamos a ver a continuación, nuevas características. El agua, en sí, es un solvente natural. ¿Qué quiere decir esto? Que si imaginamos que hay un soluto en el medio, que puede ser un mineral cualquiera, una sal, un ácido, una base, y ese soluto se coloca en el agua, se va a disolver y va a... el agua va a adquirir características de éste, que se va a representar acá en este video como un cambio de su color. Es decir, el agua va a adquirir las características del medio en función de los minerales o sustancias que están en contacto con ella. A su vez, el agua es un agente erosivo. Imaginemos entonces un curso de agua. Bajo el curso de agua, en su fondo, hay partículas sueltas de distintos tamaños. Empieza a fluir el curso con una velocidad determinada, tal que las partículas, digamos, de un porte más grande, pueden ser arrastradas por saltación, como se ve acá. Pero otras, las más pequeñas, las que van a comenzar primero a ser lavadas, arrastradas por el suelo, van a ser transportadas, como se ve en la imagen, como en suspensión. A su vez, el curso en sí va a transportar partículas que lavó del fondo en zonas que están aguas arriba. De forma que vamos a tener una carga de lavado compuesta por sustancias en suspensión. Eso le va a dar una particularidad a cada fuente. Imaginémonos también de que eso va a depender de las velocidades de flujo y de la característica del curso en sí. Así, el agua adquiere entonces sólidos, suspendidos y obviamente turbidez, porque están relacionados unos con otro. Si sabemos entonces que se genera un ciclo hidrológico en el cual el agua está en constante fluir, pasando de nubes a hacer precipitación, a cursos de agua, río, y luego es infiltrada también en el terreno alimentando los distintos acuíferos y descargando luego también en el mar, bueno, en su fluir, en ese ciclo, también va a tener distintas características. Es decir, que entonces estos aspectos, estos cuatro aspectos fundamentales, le van a conferir al agua una, como les decía, una gran variabilidad en su composición. No es simplemente hidrógeno 2, oxígeno. Entonces, como les decía, distintas fuentes de agua tienen distintas características. Imaginémonos que tenemos una casa en el campo, idílico, ¿no? Bueno, encima cerca de un río. Bueno, el problema empieza a surgir cuando necesitamos captar agua para nuestra subsistencia. Entonces podríamos hacerlo del río. Ahora, ese río transporta, como les decía, sedimentos y tiene turbidez. Bueno, la otra opción sería construir un pozo, como se ve acá. Ese pozo va a depender su calidad, del agua al pozo, de las características que tenga el suelo cerca del acuífero al que estamos captando. Entonces podría tener componentes como hierro, magnesio, que si bien no son tóxicos, pueden generar problemas en las cañerías, o arsénico, que sí es tóxico y puede generar enfermedades. O tener un pH alto. Bueno, entonces pensemos que podemos captar agua de lluvia y almacenarla. Sin embargo, si hay una ciudad cercana que tiene grandes emanaciones de dióxido de carbono, puede generarse que al mezclarse con la atmósfera, con el agua de la atmósfera, se genere ácido carbónico y así reducir el pH del agua que precipita. Por tanto, vamos a captar una lluvia con pH muy bajo, pH menores de 5. Fíjense que en esas tres fuentes citadas hay características muy disímiles. A su vez, una misma fuente va a tener una variabilidad en sus características. Por ejemplo, en el río. Les decía que es un agente de erosión. Por tanto, la cantidad de sedimentos y de turbidez que este tenga va a depender de las velocidades de flujo que son variables a su régimen. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero conocer una fuente de agua, necesito medirla sistemáticamente, a lo largo de un tiempo determinado. No basta hacer solamente una sola medición. Una misma fuente de agua también varía con el tiempo. Bueno, a su vez, cada actividad requiere una calidad distinta de agua. Nosotros vamos a tener distintas actividades. Es decir, el hombre no solamente consume agua por una subsistencia básica, sino para realizar múltiples actividades. Una puede ser las actividades domésticas. Otra puede ser la industria. Por ejemplo, la industria textil requiere grandes cantidades de agua. La agricultura que necesita agua para el riego. Se considera que la agricultura es la actividad preponderante en el consumo del agua. Y también actividades recreativas. Si tuviéramos que suplir de agua a cada una de sus actividades, de esas actividades, vamos a darnos cuenta de que cada una va a tener o va a demandar características o calidad de agua distintas. Como se ve acá en esta imagen con rectángulos de colores distintos. Pero a su vez, con el consumo del agua en cada una de esas actividades, se generan también efluentes que van a tener características distintas. Ustedes mismos lo ven en su domicilio. Ustedes consumen agua para distintas actividades. Para su ingesta personal, para su aseo, para la preparación de alimentos. Y luego, esa agua va hacia la cloaca. Va a tener esa agua en la cloaca una característica distinta, obviamente, a la que se tomó como consumo primario. Cada actividad, entonces, va a generar un agua con características distintas. E independientemente del tratamiento que se le dé, que vamos a ver a lo largo de este curso, va a tener su característica. Y eso va a ser imborrable. Es decir, cada actividad va a generar sobre el agua, que es la misma que hay en todo el mundo, en todos los tiempos, una marca característica, una huella hídrica. Pero vamos entonces ahora a analizar la calidad del agua. Para eso, como todo estudio analítico, vamos a seccionarla en varias partes. vamos a considerar los aspectos o características físicas, que son las características organolécticas del agua, es decir, las que percibimos con nuestros sentidos, con la vista, con el olfato, con el gusto, con el tacto. También van a estar las características químicas, principalmente de las sustancias que están en contacto o que tienen estrecha vinculación con ella, que pueden ser sustancias orgánicas o inorgánicas. Y las características biológicas, es decir, los organismos que en ella viven. Analicemos entonces las características físicas. Estas pueden ser la turbidad, los sólidos o residuos, el color y sabor, la temperatura y el pH. Les repito, son las características que podemos percibirlas con nuestros sentidos. Comencemos entonces con la turbidad. La turbidad se refiere a la propiedad óptica que tiene una sustancia líquida o sólida de diseminar en todas direcciones la luz que pasa por ella. Básicamente nos enfocamos a la idea sobre la opacidad del agua, es decir, cuán opaca es. Lo que ocurre es que, si nosotros a través de un foco incidimos un haz de luz en un agua cualquiera, si esa agua es transparente, la luz incidente va a ser igual a la luz transmitida, es decir, no va a haber disipación de la luz y solamente ese haz de luz no va a tener perturbación, siempre va a mantener su linealidad. Si pusiéramos un detector acá que detectara la luz de ese haz de luz incidente, no detectaríamos absolutamente nada. Esta agua sería transparente. Luego, si esa agua tuviera opacidad, si tuviera sólidos que limitaran su transparencia, bueno, al hacer emitir esa luz incidente, impactaría sobre alguna partícula que estuviera presente en el agua y se disiparía la luz de forma tal de que el detector a 90 grados detectaría oeste luz de ese haz incidente. Lo que se utiliza entonces son turbidímetros que utilizan esa metodología que se ven acá en la imagen y refieren esa detección de luz incidente a concentraciones de agua con formacina. Cuanto mayor es la concentración de formacina, más opaca es esa de patrón de muestra, como se ve acá en la imagen. Por ejemplo, una agua que tiene gran cantidad de formacina tiene más opacidad y valores muy altos de unidades nefelométricas de turbidez que son las que se utilizan como comparación y que en definitiva medirán la turbidez. Son entonces UNT, así se las denomina, unidades nefelométricas de turbidez. Por ejemplo, entonces tenemos un agua que puede ser muy opaca, puede tener valores de 4000 UNT y un agua completamente transparente tendrá valores menores a 10 UNT. Continuemos entonces con la siguiente propiedad que son los sólidos o residuos. Estas son las partículas que están presentes en el agua y que pueden estar de maneras muy distintas o tener características muy diferentes de manera que entonces los podemos clasificar de formas muy diferenciadas. La primera es entre sólidos sedimentables y no sedimentables. La segunda es entre sólidos suspendidos y sólidos disueltos. Y la tercera es entre sólidos volátiles y sólidos fijos. Pasemos entonces a considerar la primera clasificación, los sólidos sedimentables y no sedimentables. Imaginemos que tenemos un agua como estaría esquematizado acá en esta figura que tuviera distintas partículas de diferentes tamaños y composiciones. Bueno, si dejáramos reposar esa agua un tiempo veríamos que parte de esas partículas van a sedimentar y otras partes van a quedar en suspensión. entonces las partículas que sedimentaron son sólidos sedimentables y aquellas que no son, obviamente, no sedimentables. Los sólidos sedimentables pueden medirse mediante conos de IMOV que son recipientes de vidrio como se ven en la figura donde se carga más o menos un litro de agua y luego de un lapso de tiempo considerable se observa la cantidad de sedimento que se encuentra en su parte inferior. Es decir, se mide el volumen de sólidos sedimentables y por tanto las unidades de referencia de este tipo de parámetros es en concentraciones de milímetros sobre litros de agua. Pasemos entonces a la siguiente clasificación que son los sólidos suspendidos o disueltos. Bueno, los sólidos suspendidos tienen tamaños superiores a un micrón. Es decir, lo que se hace es, en la metodología de medición, es cargar agua en un portamuestra con un volumen conocido que es el que se ve acá en la figura y luego bajo ese portamuestra se colocará un filtro de acetato de celulosa que tiene un tamaño entre de tamiz de un micrón. Abajo del filtro se coloca lo que se denomina un quitasato que es el que recibirá el agua desfiltrado. Se interpone una bomba de vacío que induce el flujo a través del filtro. Entonces, luego de un cierto tiempo el agua va a quedar filtrada y parte de los sólidos van a quedar atrapados por el filtro. Esos son precisamente los sólidos suspendidos de esa muestra de agua en particular. Luego, los sólidos que están disueltos son los que imaginaríamos acá con un color amarillo son los que pasaron ese filtro y están disueltos en esa agua filtrada. Ambos, los sólidos suspendidos y los sólidos disueltos se miden en concentraciones de miligramos por litros o partes por millón. Pasemos entonces a la siguiente parte que es la división entre sólidos fijos y sólidos volátiles. lo que se hace para medir en estos casos es colocar la muestra de agua en un horno a una temperatura bastante alta de forma de incinerarla 550 grados celsius en un periodo de tiempo determinado parte de esas partículas que están presentes en el agua se incinerarán y se volatilizarán pero otras partes quedarán fijas no se van a remover las partículas obviamente que se transformaron en gases se llaman sólidos volátiles que es la que tienen acá se representan con un color clarito estas partículas se volatilizaron se transformaron en gases y las partículas que no lo hicieron que siguen en su estado físico estas partículas se llaman sólidos fijos bueno la materia orgánica tiende a volatilizarse con 550 grados celsius de forma que los sólidos volátiles son un indicio de la cantidad de materia orgánica que puede estar presente en el agua esto es un punto fundamental porque a nosotros nos interesa sobre todo en desagües cloacales saber cuánta materia orgánica hay y eventualmente para captación de agua potable saber que no existe contaminación por efluentes cloacales analicemos ahora el color bien hay dos formas de considerar el color uno es el color aparente que considera la presencia de esos sólidos suspendidos es el caso típico de un río con suspensión de gran cantidad de sólidos y que luego de un cierto tiempo pueden llegar a decantar en ese caso cuando decantan esas partículas se vislumbra el verdadero color que denominamos obviamente color verdadero acá entonces se puede decir que el color aparente de la muestra estaría representado con un color marrón claro y el color verdadero con un color celeste la intensidad del color normalmente se refieren a distintas formas y patrones así como en la turbidez analizamos a través de las concentraciones de muestras con forma china en este caso lo hacemos con distintos patrones asemejando el color verdadero de la muestra y en este caso lo que se utiliza normalmente para desagües cloacales cuyo color es un tinte amarillento se refieren a unidades de patrón de color de platino cobalto UPC cuanto mayor concentración de platino cobalto tiene la muestra mayor intensidad de color hay como se muestra aquí entonces se dice que tienen tantas unidades de UPC 150 para un valor muy intenso y 5 a 0 para valores muy claros de color el olor y el sabor bueno estas características están muy relacionadas unas con otras normalmente están relacionadas a presencias y sustancias que le confieren un gusto particular un sabor pero también emanan este este gases disueltos que le dan un olor en particular ahora están interligadas unas con otras porque o las referimos nos parecen muy parecidas porque los órganos con los cuales percibimos recordemos que estamos analizando propiedades físicas que tienen que ver a nuestra percepción con nuestros sentidos les decía esos órganos están muy cercas unos con otros es decir los el vulvo olfatorio está muy cercano a las papilas gustativas de la lengua el sabor en sí podemos tener cuatro tipos de sabores amargo ácido salado y dulce solamente esos cuatro sabores podemos percibir el resto de los olores son de los sabores perdón que nosotros percibimos por ejemplo el sabor al chocolate el sabor de un café en realidad esos son referidos a los gases disueltos que están en las sustancias y que nosotros percibimos con el vulvo olfatorio el agua en sí puede tener distintos olores que le confieren una sensación desagradable algunos pueden ser con olor a pescado podrido puede ser con gusto a tierra muchos de esos sabores están referidos a los gases generados disueltos en el agua por bacterias o algas o una sustancia en particular que los provoca de forma entonces que la percepción de un sabor desagradable puede ser inducir al rechazo del agua por un consumidor puede ser que esta agua sea apta para consumo pero nadie consumiría un agua que le parece desagradable inmediatamente le generaría desconfianza ¿no? bueno si entonces el sabor y el olor están íntimamente relacionados una forma de hacer dieta sería en lugar de comerse una torta de chocolate simplemente olerla y no comerla y si saben cómo aguantarse las ganas por favor me avisan pasemos ahora a las características químicas las características químicas se refieren principalmente a las sustancias orgánicas o inorgánicas que están presentes en ella las sustancias inorgánicas estas se refieren a las especies iónicas que están disueltas en el agua mediante sales iónicas o aniónicas existe una muy vasta variabilidad de sustancias inorgánicas que están disueltas en el agua o que pueden estar disueltas en el agua aunque las más abundantes son de los cationes el calcio el magnesio el sodio y el potasio y de los aniones el bicarbonato el sulfato y el cloruro existe un equilibrio tanto en los cationes como los saliones de forma que las aguas todas las aguas deben ser eléctricamente neutras dentro de las sustancias inorgánicas del agua existen dos que son fundamentales para la concepción de la vida en la tierra que son el nitrógeno y el fósforo ya que son nutrientes básicos para los animales y los vegetales el nitrógeno en particular se presenta en siete formas distintas en la naturaleza nitrógeno orgánico amoníaco nitrito nitrato uria y gas nitrógeno las distintas formas en que se encuentran en nitrógeno a la naturaleza van a ir cambiando en función del ciclo del nitrógeno así el nitrógeno gaseoso que se encuentra en la atmósfera puede transformarse en nitrato mediante los efectos de los rayos eléctricos en una tormenta a su vez también por la acción de las bacterias ese mismo nitrógeno gaseoso puede transformarse en nitrógeno orgánico o también a través de ciertos vegetales ese nitrógeno orgánico que está inherente en las plantas puede ser consumido por animales vegetarianos y obviamente transformarse en nitrógeno orgánico animal que luego a través de las heces se puede transformar o la podredumbre de las de los animales muertos en materia orgánica muerta que luego por la acción de las bacterias se transforma en amoníaco por oxidación ese amoníaco puede pasar a ser un nitrito y luego ese nitrito puede pasar luego ser un nitrato a nosotros nos interesan esas tres últimas formas del nitrógeno ¿por qué? porque nos están dando un indicio sobre la contaminación que puede haber de materia orgánica muerta o de heces tanto humanas como animales cercanas de forma tal de que una fuente de contaminación con materia fecal debe tener presencia de amoníaco si está muy cerca si está un poco más alejada donde se permitió un tiempo de oxidación puede ser que nos encontremos con nitritos y si está un poco más alejada o el evento de contaminación ocurrió con un tiempo considerable podemos encontrarnos con nitratos es decir les repito estos tres componentes nos van a dar una idea sobre si existe contaminación de las aguas por heces es un indicio arsénico habíamos habíamos visto que existen una gran variabilidad de sustancias que pueden estar disueltas en el agua hay algunas que son comunes y otras que no lo son tanto si bien el arsénico no es una sustancia típica presente en el agua su toxicidad es tal que es una materia de estudio y además está muy extendido en aguas subterráneas podemos encontrarlos de dos formas o estados distintos de oxidación pentavalente o trivalente el último el trivalente es el más tóxico y se encuentra en las aguas más profundas en nuestro país están muy extendidas las aguas subterráneas que tienen presencia de arsénico y en el chaco en particular en la zona oeste como se ven en estos dos gráficos uno dado por el ministerio de salud de la argentina y el otro por la administración provincial del agua del chaco es tan común la presencia de arsénico en nuestras aguas que ha origen a un conjunto de síntomas a las personas que consumen este tipo de aguas contaminadas es decir el arsénico puede generar dos tipos de intoxicaciones una aguda que puede llegar a ser mortal fulminante de hecho el arsénico era un veneno muy típico en la antigüedad y la otra es una crónica que la sufren aquellas personas que toman agua en un periodo prolongado de tiempo con concentraciones de cierta cantidad de arsénico de hecho en nuestro país para que el agua esté sea potable las concentraciones de arsénico deben ser inferiores a 0,01 miligramos por litro las personas que consumen arsénico por encima de ese valor o agua con arsénico con concentraciones de arsénico por encima de ese valor puede llegar a sufrir distintos tipos de lesiones que se engloban en ese acre con H una puede ser las lesiones en la piel otras son lesiones en la mucosa que tienen que ver principalmente con los tabiques nasales o el aparato respiratorio también lesiones en el sistema nervioso y efectos cancerígenos pueden ser principalmente cáncer de hígado cáncer de pulmón de colon de distinta variabilidad bueno pasemos entonces al siguiente punto que es acidez y alcalinidad los sólidos disueltos pueden ser ácidos o bases o sales de ácidos fuertes y bases de ácidos fuertes de distintas características que le pueden conferir al agua esa alcalinidad o acidez de hecho la acidez de un agua se define como la capacidad que tiene un agua para neutralizar las fases fuertes y la alcalinidad es la característica que tiene el agua para neutralizar los ácidos fuertes en función de las concentraciones de bicarbonatos presentes que pueden estar presentes en ella otro aspecto de interés dentro de la química del agua es la dureza la dureza es la incapacidad que tiene el agua o la dificultad que tiene de generar espuma de jabón con el jabón o con un detergente normalmente es un término antiguo porque lo refieren a aquellas se refiere a aquellas lavanderas que decían que el agua es dura para lavar al no poder generar espuma no se podían lavar las prendas y es porque existen ciertos componentes dentro del agua que facilitan la precipitación de los tensoactivos del jabón y del detergente estos componentes son principalmente sales carbonatadas de calcio o de magnesio de hecho podemos referir la dureza simplemente la dureza carbonatada como total que puede ser cálcica o magnésica bien este tipo de dureza es una dureza no permanente porque puede quitársela con el simple hervor del agua y a partir de eso se puede generar el precipitado de estas sales de hecho es muy común encontrar pavas sobre todo aquellos que tienen la costumbre o el uso de aguas subterráneas con incrustaciones de estas sales entonces si la dureza es menor que la alcalinidad del agua entonces simplemente tenemos un exceso de alcalinidad por sodio por ejemplo pero la dureza es temporal y es principalmente carbonatada ahora esa dureza no solamente se debe a las sales carbonatadas también pueden haber presencias de sulfuros o cloruros que le confieren una dureza de tipo permanente ya que no pueden ser precipitados no pueden quitarse por el simple hervor esto es importante para el tipo de tratamiento que se le suele dar a las aguas para reducir su dureza en el caso sobre todo para actividades de tipos industriales pasemos entonces a otro punto la conductividad del agua el agua es netamente neutra si nosotros consideramos al agua como destilada es decir H2O hidrógeno 2 oxígeno 1 esa agua es eléctricamente neutra es un aislante sin embargo la presencia de sólidos disueltos la hacen conductible a la electricidad si yo me bañara con agua destilada en una bañadera y viniera un asesino de esos típicos de películas de terror y me tirara el grabador conectado al enchufe no me pasaría nada pero lo que ocurre es que normalmente el agua tiene sólidos disueltos y hay una proporcionalidad de esa conductividad con la cantidad de sólidos disueltos de hecho el ente nacional de obras hídricas y saneamientos que es el ente por preponderancia que financia y controla obras de tipo sanitario en nuestro país ha fijado algunas ecuaciones para obtener la la cantidad de sólidos disueltos totales en función de la conductividad eléctrica de esta manera también podemos obtener la cantidad de sólidos disueltos en el agua a partir de un simple análisis de conductividad que es mucho más rápido que el filtrado que veíamos en los aspectos físicos del agua ahora les decía que había también sustancias orgánicas además de las inorgánicas de hecho la mayor parte están formadas por cuatro elementos por el carbono el hidrógeno el oxígeno y el nitrógeno y si bien sus valores son números muy limitados en la naturaleza el ser humano ha hecho distintas elementos componentes o sustancias orgánicas de gran variabilidad por ejemplo los agroquímicos son sustancias orgánicas algunos de ellos son muy tóxicos como los órganos fosforados es decir todos los años se producen más y nuevos compuestos orgánicos algunos también pueden ser derivados de los hidrocarburos de forma que eso también pueden terminar en nuestros ríos y arroyos los grados de toxicidad de esos elementos son muy variables algunos pueden ser enormemente tóxicos y generar alteraciones genéticas en las personas algunas de las sustancias orgánicas que se refieren principalmente a la generación de materia orgánica a la descomposición que es presente principalmente en las desagües cloacales y que nos pueden dar de interés sobre la contaminación de distintas fuentes por descargas de desagües cloacales sin tratar pueden generar mal olor un olor típico de azufre sulfúrico un color un color particular al agua la disminución del oxígeno disuelto que es un tema que se va a ver principalmente al final de la materia la interferencia con tratamientos de este de agua potable y la formación de compuestos halogénicos que pueden es decir esa materia puede interactuar principalmente con desinfectantes como el cloro aspectos biológicos el agua es un ambiente propicio para que vivan una vasta cantidad de organismos muy pequeños que pueden clasificarse de la siguiente manera algas bacterias como caso muy especial las cianobacterias virus protozoos y el mintos las algas son plantas de organización muy pequeña que generan fotosíntesis y presentan clorofilas aquí podemos ver tres tipos las verdes azules las verdes diatómeas las verdes flageladas las algas son un organismo fundamental para la vida acuática porque generan al generar la fotosíntesis generan oxígeno y toman dióxido carbono lo que propicia la oxigenación del agua en el ambiente acuático pero hay momentos en que se generan tantas algas se producen tantas algas en condiciones propicias de nutrientes y temperaturas que se quedan sin nutrientes algunas sin acceso a la luz solar y empiezan a morir formándose grandes cantidades de lodos al provocarse estos lodos se pudren y empiezan a entrar en juego ciertas bacterias que las reducen toman el oxígeno y con eso también reducen el oxígeno del ambiente acuático generándose un estado de anaeróbico es decir sin oxígeno en el lago en la laguna provocándose lo que se denomina eutroficación y que se da principalmente en cursos de aguas de velocidades muy bajas o lagunas y lagos es decir aguas que están estancadas y que no pueden tener una cierta oxigenación física los otros organismos que veíamos en las clasificaciones son las bacterias la mayoría de las bacterias son inocuas para el ser humano algunas hasta son beneficiosas vivimos en un estado simbiótico principalmente en aquellas que habitan en nuestro intestino pero hay otras que son provocadoras de enfermedades como las que estamos habiendo aquí la Escherichia coli puede generar diarrea la Salmonella tifi que genera Salmonella el Virgo coloreae que genera el cólera y la Campylobacter que genera lo que se denomina la diarrea del viajero es decir son organismos patógenos que se reproducen en el ser humano de una manera maliciosa provocando enfermedades en algunos casos mortales con el avance de la ciencia y el devenir de la ingeniería sanitaria en la sociedad principalmente con la distribución de agua potable se han reducido mucho las cantidades de enfermos con este tipo de enfermedades con la infección de estas bacterias pero aún siguen habiendo casos y es importante siempre recalcar un consumo de un agua bien cuidada y la limpieza de los alimentos antes de ingerirlos estas bacterias se reproducen de forma muy rápida y habitan en valores astronómicos en un gramo de heces es decir que las personas normalmente la persona enferma las elimina por sus heces y puede eventualmente llegar al agua imagínense un gramo de cones de una persona contaminada o un animal contaminado con salmonella tiene un millón de bacterias de ese tipo y pueden tener un tiempo de supervivencia de hasta 90 días sin un huésped es decir que con solo un gramo de heces se puede contagiar una persona de este salmonella o un miligramo ya sería suficiente básicamente entonces la utilización de un agua potable el uso adecuado de alimentos reduciría enormemente las probabilidades de contagio y principalmente se hace énfasis en un agua con baja cantidad de turbidez y sólidos suspendidos ya que en esa porción es que pueden habitar este tipo de organismos otro organismo de consideración son los virus no son muchos los virus de transmisión hídrica pero hay algunos que si lo son y pueden generarse y multiplicarse en el intestino del hombre y ser excretado luego en las heces de los individuos generándose así un ciclo de contagios un punto fundamental de los virus es que estos son moléculas de ácido nucleico que están cubiertas con una proteína como protegidos no son organismos celulares sino que son un código genético y tampoco pueden denominarse como seres vivos ya que un ser vivo por convención ya que nosotros no sabemos bien de qué se trata la vida ya que no conocemos otra cosa pero convencionalmente científicamente se ha acordado que un ser vivo debe tener ciertas acciones con el medio una es su nutrición debe respirar y alimentarse la otra es su interacción es decir modificar el ambiente para su supervivencia y la tercera es la búsqueda de su reproducción los virus no se nutren del ambiente sino lo que hacen es toman a una célula como huésped ingresan a la misma y la modifican de forma que ésta se transforma en una fábrica para que el virus se reproduzca pero no se alimentan de la célula ni toman de las células sus nutrientes sino que la modifican el genoma de la célula para que la célula en lugar de hacer sus funciones biológicas necesarias para nuestra vida se dedique a producir virus e incluso infectar nuevas células hay un aspecto fundamental respecto a las bacterias y los virus se reproducen en forma de millones en minutos en horas en cada reproducción es posible de que se generen mutaciones esto nos lleva a la teoría que formula Charles Darwin en 1852 donde él indica que las especies luchan por su supervivencia y buscan adaptarse al medio en cada nueva reproducción se generan mutaciones algunas son fallidas de hecho la mayoría lo son pero de todas esas mutaciones una puede llegar a ser exitosa tener una mejor adaptación al medio ser más aptas para sobrevivir y por tanto tienen más éxitos de reproducirse si llevamos este este fenómeno a las bacterias y los virus es muy probable que existan nuevas mutaciones nuevas especies de las cuales no conocemos es decir que nuestra lucha contra los virus y bacterias patógenas va a ser continua van a ocurrir nuevas enfermedades de virus y bacterias que quizás no conocíamos y también van a desaparecer algunos en función de una adaptación al medio el SARS-CoV-2 que genera el COVID-19 la pandemia que actualmente está sufriendo la humanidad es producto de una mutación de este estilo y acá vemos una imagen de cómo está compuesta el SARS-CoV-2 el virus y a la derecha vemos lo que generan sobre las células que modifican incluso le generan una especie de filamentos para contagiar a nuevas células o sea las modifican completamente para hacer una fábrica de virus y una distribuidora de los virus hacia las nuevas células el estudio científico indica que el COVID-19 no sería una enfermedad de transmisión hídrica pero todavía lo que sabemos es muy poco otros de los elementos que son comunes en el agua y que son organismos patógenos son los enteros parásitos y son parásitos que se inoculan en el huésped y van nutriéndose son de organizaciones más complejas como los protozoos y los elmintos y si bien son de cierto tamaño difícilmente no lo consumamos para en la bebida o en algún alimento es común de que se encuentren en los mismos en su estado la de quiste donde tienen una supervivencia muy alta los elmintos por ejemplo son gusanos muy difícilmente nosotros vayamos a consumir un gusano de las características que se ven por ejemplo los ascaris que tienen una forma más ovaloide y de una sección más ovalada y la tenia que es más aplanada difícilmente nosotros consumamos en nuestro sano juicio un tipo de gusano pero si es posible que consumamos en el agua contaminada o en un alimento un quiste de estos gusanos que tienen dimensiones muy pequeñas y que nosotros no podemos ver a simple vista de ahí la importancia de la limpieza de los alimentos de los vegetales antes de consumirlos en el agua en particular como es muy difícil generar una desinfección que elimine los quistes de estos almintos lo que se busca es reducir a niveles de menos de un UNT la turbidez del agua ya que estos quistes van asociados a los sólidos de suspensión en el agua el otro organismo común en el agua son las cianobacterias les repito estas no son algas sino son bacterias aerobias fotoautotróficas muy parecidas a las algas en sí y su proceso vital requiere agua dióxido de carbono sustancias inorgánicas y luz en ciertas circunstancias puede generarse un bloom de una floración una enorme reproducción de estas cianobacterias que en algunos casos son tóxicas al romperse la membrana que las envuelven pueden liberar toxinas que pueden ser hepatotoxinas o neurotoxinas es decir afectar a nuestro hígado o a nuestro cerebro algunas son altamente tóxicas por tanto un lago o un embalse que se encuentre con este tipo de cianobacterias puede quedar inhabilitado como fuente de agua para consumo humano indicadores biológicos vimos entonces que existe una gran variedad de organismos patógenos pero también existen innumerables cantidades de organismos en sí que no necesariamente son patógenos de forma que identificarlos uno por uno en una muestra de agua es imposible por lo cual recurrimos a indicadores que nos muestren si el agua presenta contaminación de origen fecal uno de los más precisos es identificar si existe Escherichia coli la Escherichia coli presenta muchas variedades algunas generan diarreas pero otras viven en forma simbiótica nuestro intestino pero se desarrolla se desarrollan únicamente en el intestino de los mamíferos no pueden desarrollarse en otro ambiente de forma tal que detectar Escherichia coli en una muestra de agua es una muestra indudable de que el agua está contaminada con fuentes con materia fecal las otras son los coliformes fecales que también tienen desarrollarse en el intestino de los mamíferos el siguiente es el oxígeno disuelto cuanto mayor materia orgánica empiezan a aparecer actuar bacterias que consumen oxígeno sintetizando esa materia orgánica y por tanto va a haber una disminución del oxígeno disuelto en el agua agua con grandes cantidades de materia orgánica pueden tener valores muy bajos de oxígeno disuelto e incluso tener valores nulos de oxígeno disuelto la siguiente es la demanda química de oxígeno que surge de medir la diferencia entre el oxígeno disuelto de una muestra antes y después de aplicar un oxidante fuerte puede ser un ácido fuerte en esa muestra de agua claro que ese oxidante no solamente oxidará la materia orgánica sino también pueden haber compuestos que pueden ser oxidables que no necesariamente es materia orgánica esto sería la demanda química de oxígeno la otra forma otro indicador común es la demanda bioquímica de oxígeno en este caso también se mide la diferencia en el oxígeno disuelto de la muestra antes y después de un lapso determinado de tiempo sin que se agregue ningún tipo de oxidante la disminución del oxígeno en ese periodo de tiempo será producto de la actividad biológica de las bacterias que sintetizan la materia orgánica y que al hacerlo consumen el agua el oxígeno perdón disuelto en el agua ese sería el DBO obviamente el DBO va a estar aplicado directamente sobre la materia orgánica difícilmente las bacterias oxiden otro material que no sea materia orgánica no consumen otra cosa y por tanto la demanda bioquímica oxígeno DBO es siempre menor que la demanda química de oxígeno en efluentes cloacales existe una diferencia una relación en que el DQO más o menos es el doble que la demanda bioquímica de oxígeno de la DBO y por último están los sólidos suspendidos volátiles SSB que ya vimos un poco en los aspectos físicos del agua en este caso los sólidos suspendidos volátiles se toman como una relación con la materia orgánica la forma de obtener ya la vimos como les dije en los aspectos físicos bien después de todo lo expuesto y analizado cada uno de los aspectos del agua los aspectos físicos químicos y biológicos nos queda por definir qué es el agua potable el agua potable está definida por la organización mundial de salud como aquella que no ocasiona ningún riesgo significativo para la salud cuando se la consume durante toda la vida aun cuando esa persona que la consume ya está enferma para ello debe presentar distintos aspectos uno de los aspectos es el biológico no debe contener ningún tipo de organismo patógeno en los aspectos químicos se puede decir que el agua no debe presentar concentraciones de sustancias que pudieran generar efectos adversos sobre la salud humana tras periodos de exposición prolongados y también los referidos a la aceptación del agua y esto tiene que ver con las características físicas del agua nadie va a consumir un agua que tenga mal sabor mal olor o que no sea transparente o que presente algún tipo de color aun cuando los aspectos biológicos y químicos se cumplan ahora bien dicho esto y analizado también la enorme variabilidad de componentes y aspectos que son de consideración referidos a la calidad del agua como definimos que el agua en sí es potable para ello nos cernimos a una reglamentación fundamental que es el código alimentario argentino quien fija los estándares que deben cumplir el agua que abrimos en nuestra cañería para que ésta sea potable el código alimentario argentino es el único que regula en todo el país los estándares de calidad del agua cada provincia a su vez podría puede tener y algunas de hecho lo tienen códigos particulares que deben ser más exigentes que el código alimentario argentino sin embargo en nuestra región no hay provincias que tengan una reglamentación de ese tipo ahora este código alimentario se nutre de distintos organismos que suelen recomendar y aconsejar parámetros parámetros que están estandarizados por ejemplo la organización mundial de la salud emite comunicados respecto constantemente de distintos aspectos de la calidad del agua y que los va actualizando a esos aspectos se puede adherir o no nuestro país a través del código alimentario también está la COFES que es una confederación que nuclea distintos entes reguladores de los servicios de agua potable hay variabilidad obviamente entre lo sugerido por la organización mundial de la salud y el código alimentario argentino porque claro la organización mundial de la salud emite esos comunicados como sugerencias pero están distribuidos a todo el mundo a países con distintas infraestructuras y posibilidades algunas más carentes que nuestro país y por tanto es menos riguroso que ese código alimentario como comparación le coloco indico acá en esta filmina tres parámetros que son físicos la turbidad por ejemplo para nuestro país como exigencia el agua no debe tener valores superiores a tres UNT sin embargo la organización mundial de la salud indica o sugiere que esa agua no debe superar los cinco UNT o unidades nefelométricas de turbidez la COFES es un poco más exigente y recomienda que esa agua no supere las dos UNT y por qué es entonces la COFES más exigente que el código alimentario argentino bueno porque si bien está reglamentado ese valor de 3 UNT valores superiores a 2 UNT incluso a 1 UNT pueden indicar presencia de quistes del tipo de los elmintos o de los protozoos o de alguna bacteria que pueda tener o inocular alguna enfermedad en la persona que lo consume reducir drásticamente la turbidez quiere decir que también va a reducir la probabilidad de que quien consume el agua potable se contagie de algún parásito o de alguna enfermedad de tipo bacteriológica bueno eso fue todo espero no haberlos hecho aburrir mucho no lo haya aburrido y que todavía estén despiertos bueno hasta el próximo video ya